Muy pero muy buenas tardes, Pablito Colombo, nuevamente estamos nada más y nada menos que en la Ciudad de las Artes con Martín Quiroga. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien de bien, ¿vos cómo estás? Bueno, feliz, feliz de estar compartiendo esta nueva experiencia y más aquí en Valencia. ¿Qué querés que vuelva Martín Quiroga entonces? Obvio, obvio. Feliz, feliz de que venga y que venga todos los años, muy bien, disfruté un montón. Cairo Melgarejo, trompetista de la música tropical. Y hablando de Martín, tocando al lado de Martín hoy, por ejemplo, ¿cómo lo viviste? Te cuento, Martín fue el primer artista que me contrató con 17 años en la música tropical. Y aquí fue el primer artista que me contrató también en la banda tropical. Entonces, no tengo mucho que agregar. Y ya hablando de fútbol, ¿vos de qué equipo sos de Uruguay? Club Nacional de Fútbol. Muy bien, Martín. Y escuchame una cosa, también tuviste la experiencia de grabar una canción con tu hijo, ¿verdad? Sí, con Enzo, sí, mi hijo mayor. Tuve la suerte de grabar que en un futuro va a haber grandes novedades con él y bueno, estamos esperando ese momento. Esa nena cuando baila me vuelve loco y quiero ser yo. Es calladita pero la motiva a mi show. Si la llego a besar, yo sé que tú te vas a entremecer. Y si te digo en una sola palabra cómo le pondrías a ese título de esa experiencia de ser vos unícono de la música tropical y traer a tu hijo al mundo de la música y encima grabar con él, ¿cómo lo titulás? Fue lo mejor que me pasó en la vida, fue el mejor tema que tengo en mi carrera. Ahora, aparte del tema que me fascina, es la experiencia de grabar con mi propia sangre, ¿no? Con mi hijo. Entonces estaría, mirá, notable ya que estamos lanzando una canción, haciendo algo histórico por Valencia y ¿quién te dice si el día de mañana no lo hacen junto por acá? Yo te escucho, yo te escucho que sea así. Bueno, Martín, vamos arriba. Muchas gracias, muchas gracias y contento de la vida por estar aquí. ¿Y cómo ves la gente nueva que se está integrando en el mundo de la música tropical? ¿Hay bandas nuevas? ¿Cómo ves, como pasando la posta a la gente nueva, cómo lo estás viendo? Pienso que ahora es todo mucho más fácil. Lo que sigue siendo difícil y que se le hace difícil a cualquier orquesta de hoy por hoy que quiera salir al mercado de la música tropical en Uruguay es que lo peor es permanecer, perdurar. O sea, sale en orquesta todos los días y de repente duran un mes, dos meses. Pero yo llevo 30 años en esto y he permanecido y he perdurado con las pocas o muchas malas o buenas condiciones que tenga. ¿Le podemos dar la tranquilidad a la gente que Martín Quiroga va a volver a Valencia? Sí, ya estamos empezando en la siguiente, porque un adelanto, de acuerdo, estamos un poquito siempre enfocados a todas las colonias uruguayas, pero estamos de a poquito abriendo los caminos necesarios para poder entrar a los festivales latinos acá en España. Martín, y comentame un poco el tema de, bueno, tu segunda vuelta por acá. ¿En algún momento en tus inicios imaginaste que ibas a estar haciendo estas giras por Europa? Jamás me imaginé, por medio de este trabajo, tomarme un avión y visitar otro continente, estar en Europa como estoy ahora, por segunda vez, gracias a Dios. Este, que no pensé que fuera tan, bueno, no pensé la primera vez que fuera posible venir con mi música a España, menos pensaría en la segunda. Y bueno, y estoy la segunda vez en dos años, repito, y eso es un orgullo personal que no me lo quita nadie. No pensé que fuera mi momento de volver. Y aquí estoy y agradezco a Centurión, a su banda en Eje Tropical, y agradezco a usted, a Montevideo, la productora, por hacer posible esta nota. Y realmente feliz, el agradecimiento a mi productora, a Nardo Toledo, a Carlito Bañato, que es mi manager en Uruguay e internacional. Javier Rodríguez, si te digo Martín Quiroga, ¿qué me decís? Lo conozco cuando debutó con 15 años. Estuvimos a punto de llevarlo a NG, cuando yo tenía NG la banda allá en Uruguay. Y bueno, por circunstancias de la vida no se dio, pero la verdad que estuvimos muy cerca. Hubiera sido, en ese momento estaba Gonzalo Porta, Yesti, Carlos Sosa, teníamos una delantera buenísima. Y tuvimos a punto de llevar a Martín, pero es el cantante del pueblo, es un cantante diferente, hizo un buen show. Pin, pon, con Martín Quiroga. Bueno, está bien, Martín. ¿Tocar en Uruguay o tocar fuera del país? Tocar en Uruguay. ¿El día o la noche? La noche. ¿Tocar en una fiesta o en un baile? En un baile. ¿Música en vivo o cantar con pista? En vivo. ¿Asado o guiso? Asado. ¿Mate o vino? Vino. ¿Cover o canción inédita? Inédita. ¿Vanessa Britos o La Majo? Vanessa. ¿Paola Paz o Mariel? Paz, me mataste con esa. Paola es una amiga, le deseo lo mejor y Mariel es la uno para mí. ¿Campeón de la Libertadores con Nacional o campeón del mundo con Uruguay? Campeón de la Libertadores con Nacional. ¿Diego Polenta o Hugo de León? Diego Polenta. ¿Ahorrar o gastarlo todo? Gastarlo todo. ¿La vieja escuela o la nueva generación? La vieja escuela. ¿Y la mejor productora de España? Por lejos, Montevideo Producciones. ¡Ja, ja, 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 ja! Abil engineering. Y, bueno, y de esta manera llegamos a el final de un nuevo programa de la Biblia del espectáculo Periodismo de verdad. Con Marcel Dacet. Marcel, los despedimos. Hasta la próxima. Así que los esperamos la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal. ¡Chau!